nicaragua el cambio azul y blanco es el libro que están lanzando un grupo de profesionales opositores que habla sobre la naturaleza de la crisis sociopolítica desde diferentes perspectivas ahora es un libro fundamentalmente insisto por los mismos autores aunque con algunas variantes en que hablamos exclusivamente de la naturaleza de la crisis desde diversas perspectivas obviamente la política la económica la de los movimientos sociales la de los derechos humanos la de los movimientos sociales insistía porque fue detonada por un sector de los jóvenes que desencadenaron esta crisis pero también este libro es una propuesta muy activa por una salida pacífica de la crisis y esperamos que así se lea y así se discuta el mundo jarkin quien es uno de los autores afirma que es una nueva propuesta activa para la salida a una crisis sociopolítica que aún se vive en nicaragua hay una propuesta de reformas electorales que es absolutamente consistente con la que se presentó el 12 de diciembre del año 2019 por lo que después fueron las organizaciones fundadoras de la coalición nacional básicamente la alianza cívica por la justicia y la democracia y la unidad nacional azul y blanco la unada de tal manera de que también es una apuesta en el sentido de que aumente la presión nacional y la presión internacional para que en el 2021 tengamos las condiciones efectivamente democráticas para realizar unas elecciones las elecciones creíblemente democráticas para noticias 12 gabriela solórzano